En la mañana de este lunes, un suceso violento se registró en el barrio Las Mercedes en el municipio de El Copey. Dos personas identificadas como Brian Barrios y Angier Vizcaíno sufrieron heridas graves cuando un individuo les disparó en repetidas ocasiones en un taller de mecánica de motos. Los dos hombres heridos fueron auxiliados y trasladados al Hospital San Roque, donde fueron atendidos pero debido a la gravedad de sus heridas, ambos fueron trasladados a un centro asistencial de mayor nivel en Bosconia. Las autoridades han lanzado un operativo en el municipio para esclarecer los hechos y detener al responsable del atentado. La investigación está en curso y se están recopilando pruebas y testigos para determinar las circunstancias que rodearon el suceso.